Encerro en mi cuerpo, busco sensaciones pa' sentirme vivo Nunca me arrepiento de lo que me hago, mas lo necesito Y si me encuentro llorando, de rodillas sobre el vómito Que salió de mis entrañas, no pienses que estoy sufriendo Bueno, el segundo grupo han tocado hoy en la inauguración de la Sala Fan Ha sido el último que cierre, buenas noches Buenas noches Lleváis 20 años, 13 discos, un libro Y el camino que ha sido, ¿un camino de rosa o un sendero de un infierno? Eso mejor que lo responda Roberto, porque yo llevo poco tiempo en el grupo Hombre, ha sido lo único que teníamos que hacer Porque otras cosas se nos daban peor Entonces ha sido 20 años de lo único que podíamos hacer 20 años intentando follar Porque al principio empezamos siendo músicos A ver si follábamos Y eso, ¿no? Y no, 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 y 20 años intentando A ver si follábamos Bueno, ¿cómo ha evolucionado el último que cierre en estos 20 años? La evolución La evolución está aquí A bajar la media edad Va frescura Va frescura en el grupo Hombre, yo creo que más rockero O sea, siempre ha sido Yo lo he seguido de más pequeño Soy bastante más joven que ellos Y sí, del punk O sea, del punk hacia el principio Más callejero Han evolucionado un rock más duro No sé Creo que más hacia el rock Más madurez musical ¿Y se sigue teniendo la misma ilusión Después de 20 años De los primeros años? Hombre Ilusión Pues mucha ilusión No es que hayamos tenido nunca, ¿no? Nosotros siempre nos hemos meneado Pues por no tener otra cosa que hacer ¿Sabes? Por algo de dinerito Y... Hombre, ilusión Ilusión ¿Qué vamos a decir? Ilusión, ilusión No La ilusión es Que es lo único que sabemos hacer Entonces Pa, 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 pa Y eso, claro Lleno mi cuerpo Día tras día Lleno mi cuerpo De porquerías Irrealidad Irrealidad Es lo que busco Irrealidad Irrealidad Es lo que busco Vosotros sois ahora mismo Un grupo de referencias De los grupos Que están empezando ahora Pero, ¿cuáles fueron las vuestras? A ver, los míos En la música Fueron ellos Básicamente Sí Y ellos pues supongo Que otros grupos Yo también pues Vas creciendo Vas escuchando otras músicas Hardcore Metal Rock De todo Grupo a grupo No hay ninguno Así Las tuyas Que estuviste desde el principio Referencias Escurbuto Sí, claro Snacks Blue Reel Los Hichos La Polla Records Todas las cintas Que llegaban por el barrio Y eso, vamos Referencias Pues eso Lo que nos movía el cuerpo Habéis estado Hace poco Por Latinoamérica ¿Qué os habéis traído De las tierras esas? Nada Un concierto Muy agradable Y muchas cosas Tanto buenas como malas ¿Y el público Qué tal por allí? Increíble Muy bien Muy entregado Muy bien Muchos más vivos que aquí Hace mucho que no venís Por Extremadura ¿Cómo veis la cultura Rock por aquí Por estas tierras? En Extremadura Bueno, hace tiempo Que no venimos Porque hubo un tiempo En que veníamos mucho Y veníamos tanto Que os aburristeis Entonces dijimos Pues vamos a no ir tanto ¿Sabes? A ver si nos aburren Porque claro Es que lo mucho Un poco de gusto Pero mucho cansa ¿No? La cultura musical de aquí ¿No? Ah, vale Vale Ah, sí El gitano La cabra de la trompeta Cultura musical Buena gente ¿No? Bien Y los apalos secos de antaño Los primeros Los de Cáceres Buena gente El Marrajo Sí, sí Y aparte la cultura musical No tenemos muchas Tampoco Bueno, Samuel Sí que tiene muchas Ah, la cultura rock Tampoco tenemos muchas Samuel sí que tiene Samuel sí que tiene Bueno, y ¿Qué os gusta más tocar? ¿En salas como esta O en grandes festivales? Me gusta tocar Donde sea Claro Me gusta tocar Donde sea ¿Qué preferimos? ¿Qué preferimos? Tocar donde sea Tocar que es lo importante Vamos Da igual donde Claro Si hay condiciones Y la gente se lo pasa bien Da igual donde No esperes Despierto No esperes Más calor Amor de cuarto oscuro Como te prometió No esperes Despierto No esperes Más calor Amor de cuarto oscuro Como te prometió ¿Tenéis algún proyecto En la mente Aparte del recopilatorio Que habéis sacado hace poco? Lo ha sacado la discográfica No nosotros No ¿Y algún proyecto Que tengáis en el futuro? La grabación De un... ¿Para cuándo? Esperemos que el año que viene Esperemos Pero ya veremos Para septiembre Para octubre Para noviembre Para diciembre 2009 por lo menos ¿No? Sí 2009 sí Bueno pues Un saludo Más que rock De Samuel Y Roberto El último que tiene Hoy ya ves Estoy llorando En el mismo rincón Donde vengo a vomitar Cada noche Que mi cuerpo Me dice Basta ya Basta ya Y mejor te escondes Basta ya Y mejor te escondes Tú ya sabes dónde Ve corriendo A donde el alba No te queme Ve soñando Y olvida Que mientras tanto Amanece Que no es poco Vuelta al infierno No 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 No